Residentes en la comunidad de Madeja de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron el mal estado en que se encuentran sus calles ante la mirada indiferente de las autoridades. Ya tuve la muestra, como está eso, que eso da asco. Las autoridades que vengan a resolver, si no, le vamos a dar candela a esto por aquí. Las reglas, estamos en muy mala condición. ¿Transitado? Sí. Lo mismo que hay que arreglar ese hoyo porque es una tubería de inapa que tienen que venir a arreglarla, de nada cuesta venir a tirarle una capita de petróleo si cuando hay que arreglarla. La situación de aquí, el problema de esos hoyos ahí, ya ve, nada, pidiéndole a Dios y primeramente a ustedes que traten de solucionar eso por lo accidente y cosas, porque mira, aquí mismo hay un muchacho ahí que está inválido, ahí sigue, va accidentado. Transitar por esas vías se ha convertido en un total dolor de cabeza. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.